No tengan miedo, no tengan miedo, porque ustedes, ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes, ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo. Van a ser los millones de trabajadores. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que dos veces al año le rejustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que es un país, lo tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la universidad nacional, pública y gratuita. El problema, el problema no voy a ser yo, van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo les pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado. Por eso, por eso, a los que creen que corriéndome, hostigándome van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta eso hicieron por el peronismo, prohibirlo, denigrarlo y sin embargo, pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes. E inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen que el movimiento social, juntado por Perón y Morevita, un importante vector de la transformación del cambio en la República Argentina. Ni la lluvia, ni el viento, ni la fuerza de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor. Porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón, muchas gracias. Vamos llegando por la vez de la victoria, en mi país se llama la gran Argentina, estoy muriendo. Con mi lealtad y mi pensamiento, cerro con la fuerza, mi deber y mi cumplimiento. ¡Oh! 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 ¡Yo sé!